Hola que tal como están mis queridas luciérnagas espero que estén muy bien, Dios les denuncie grandemente cada uno de ustedes mis luciérnagas, miren como ya tengo calabazas y aquí en esta cazuela ya estoy guisando este sabroso bistec vamos a hacer un bistecito con calabazas para comer el día de hoy mis luciérnagas, miren, lo único que tienen que hacer es picar su carnita, va a pedir ahí carne, pulpa paleta o carne para el bistec, díganle al carnicero si no sabe denme un kilo o medio kilo según las personas que sean en su familia para que le sirvan ahí medio kilo de carne por ejemplo de bistec, para ser bistec ranchero, así díganle y ya se lo van a vender muchas veces así cortadito muchas veces entero, la pulpa paleta, usted ya tiene que picar en pedacitos en su casa está fácil de cortar, porque es más caro cuando le venden la carne ya picadita miren, y lo único que tiene que hacer es ya que está picada su carnita echarle una cazuela, poquito aceite, ya sea de oliva de allá o aceite del que usted usa para guisar y pica un cuarto de cebolla y le va a poner a citronar el aceite en su cazuela ya que está la cebollita así transparente pues va a echar su bistec y ya le va a echar poquita sal y poquita pimienta o se llama sal pimenta y le va a poner un poquito aquí a guisar mis luciérnagas, ya vio está crudita toda la carne, ya que se empieza a cocer nuestra carnita, entonces vamos a echarle las calabazas picaditas, recuerde que las calabazas están bien rápidas, por eso es necesario que primero usted cocine su carne, mis luciérnagas miren, y le tapa la cazuela más o menos por 10 minutos para que se zampoche bien su carne y ya que está bien este cocidita, entonces sí procede a cortar aquí sus papas va a cortar sus papas su oliva de sus papas, mis luciérnagas puede hacerlo con papas también, como no, claro que sí pero en esta ocasión son calabazas porque las calabazas están más rápido este corta sus calabazas en pedacitos miren, cuadritos y ya las hecha, llevo más o menos ahí miren, ahí faltan esas 5 de picar aquí piqué dos, nada más la muestra para que usted vea aquí quedan las calabazitas y vamos a echarlo acá a nuestra cazuela mis hermanos, ya que están nuestras calabazas bien picaditas y nuestra carne que hayan pasado ya, como les digo los dos minutos, miren, usted ya se coció la carne ya pasaron los 10 minutos entonces vamos a proceder a echar nuestras calabazas con sus manos muy limpias o si no, las echen un trastecito y luego del trastecito, las pasan acá a su cazuela todas las calabazas ya que he hecho las calabazas, le va a echar sal y le tapo otra vez, otros 10 minutitos y después ya le va a echar lo que usted quiera si le quiere echar salsa, ya hecha mis hermanos, le voy a echarle o si yo en esta ocasión, me gusta a mí con chile, tomate y cebolla picadito es lo que le voy a echar ya lo tengo acá previamente picado también, miren, nada más le va a picar usted chile, tomate y cebolla meta la pata en la olla no, no se crea, no meta la pata mis hermanos, y lo voy a echar aquí está bien fácil de hacer mis hermanos vamos a primero, como les digo a echar todas las calabazas la sal, 10 minutos más y echamos chile, tomate y cebolla mis hermanos, miren, ya que están nuestras calabazas en la cazuela, ya se hicieron suavecitas la carnita ya está suavecita también es el momento de echarle el chile, tomate y cebolla si quiere aquí le puede echar puro chile y tomate porque ya le echamos cebolla no sé si le gusta mucho el ajo y la cebolla en las comidas así que yo le eche poquita picadita pero si no quiere echarle no, si quiere ya no le echarle la cebolla porque ya le echarle antes para revisar la carne y le bate, le mueve no le bata, se deshace muevale porque las calabacitas se pegan, acuérdense y están bien rápido y aquí ya lo dejo unos 15 minutos más que hierba me voy a cerrar a su propio jugo y mira que rica está la gente que le echa poquita agua a otra le echa malvita pero yo a mí me gusta así dejarla para que con el puro vaporcito agarre mejor sal y si quiere le puede echar poquita sal o consomé de eso que tiene para las sopas ese consomé de pollo de Nor Suiza que le llaman algunos o el que tenga a la mano muy poquito así echa despolvoreado para que no le quede muy salado su guisado porque recuerda que ya le echó sal le echó sal cuando le echó la carne y luego le echó sal cuando le echó las calabazas y así que sin preferencia pues yo le pongo muy poquito para que le dé saborcito así que ya también le puede echar el cilantro picadito y como casi no le gusta el cilantro pues yo no le echo y ya lo tapa por unos 15 minutos más y ya va a estar y es todo lo que va a hacer mi hermana si quiere aquí se puede comprar esta guarnición también con un arrozito blanco si quiere si quiere así solito comer las calabazas pues ya va a hacer el paro a la carnita así le puede servir pero si quiere acompañarlo puede acompañarlo como le digo con un plato de arroz blanco que es lo que yo voy a hacer ahorita un arroz blanco y un poquito de lechuguito y ya es todo lo que va a llevar nuestro platillo del día de hoy bien pues me está cocinando nuestro bistecito ranchero en esta hoy a mi hermana acabamos de hacer un sabroso arrozito por eso vamos a ocupar tres cucharadas de aceite ya sea de oliva si es de oliva una cucharada si es normal tres cucharitas cafeteras y dos ajitos partidos en tres partes los que se llevo a la mitad los partidos así no los corto sin a medio picados porque luego no les gusta el ajo y es para que le deshago nada más al arroz y ya al momento de servir lo retiro porque a mi niña su madre le gusta comérselo así entonces así que se escitrone nuestros ajos en la sartén y aquí también se escitronadizan nuestros como saben es que cuando se escitronadizan se hacen transparentes miren se hacen más bueno se hacen cristalinos cuando ya soltaron todos los aceititos los ajos se mezcló otro aceite y es el momento entonces de echarle nuestra hermana nuestro arroz y aquí tengo una taza de arroz de una taza grande del arroz y vamos a moverla a dorar nuestro arroz en nuestra cazuela para proceder no se arregla de echarle el agua vamos a batir aquí a moverla aquí hasta aquí el citrón es nuestro arroz que se dore un poquito se sofría dicen por ahí y aquí cuando la gente le echa su tomate o su valvita pues ya le puede echar su tomate o su valvita pero como yo no lo voy a echar rojo lo voy a hacer blanco entonces vamos a brincarnos ese paso y si usted quiere lo puede hacer rojo con valvita o su tomate bien picadito o bien molidito hay gente que le gusta echarle tomate en pedacitos hay gente que le gusta licuar su tomate hay gente que le gusta usar la valvita ya preparada entonces le puede hacer puede echarla y hay gente que le gusta blanco como a mi otra gente también lo hace con mantequilla pero ya mantequilla es como que es mucha grasa entonces por eso procedemos a hacerlo así con aceite y si es de oliva mejor ya se le dice en nuestro nuestro aceite ya que está bien doradito nuestro arrocito miren agarra un colorcito como cafecito se dice no es que no se le haga aprieto porque ya se le quemó entonces es el momento ya de bien ser sin batirle ya echar como le digo ahí nuestra agua vamos a echarle tres tazas de agua porque ya no ya vamos a echar y dejarlo ahí vamos a retirar la cuchara y la dejamos hervir más o menos por 15 minutos y ya después que empiece a hervir se puede echar sal o caldo de pollo que es lo que voy a hacer yo dos cucharadas de caldo de pollo y se tapa ya pero ahorita vamos a dejarlo así que hirva para proceder a echarle nuestro consomé ya vemos ya vemos que está hervir nuestro arroz milisérmenes es el momento de echarle nuestro consomé una cucharada de consomé milisérmenes nor suiza caldo de pollo o de que usted le quiera o tomatísimo y otras marcas para que agarre el saborcito y ya con esto no ocupamos ni echarle sal porque recuerda que el consomé es muy salado si le echa sal se le va a poner el verso muy salado y así ya dejamos que hirva hasta que se consuma esa agüita que le echamos y va a agarre el saborcito entonces ya lo tapamos pero mientras no, para que se nos vaya secando nuestro arroz nos está el pendiente para que no se le vaya a quemar ni se le vaya a pegar y ya se tapa ya cuando se empieza a secar se tapa se deja unos 3 minutos o más tarde a 5 y se apaga la estufa para que conmigo vapor con que le haya apagado su estufa absorba el granito y crezca y ya quede suavecito blandito y por acá ya vamos a apagarle a nuestro guisado ya está ya está este la calabaza ya las chocabitas ya están bien suavecitas y la carne también vamos a apagarle a la estufa y esperar a que esté nuestro arroz ya quedó listo nuestro arrocito con nuestra comida nuestras calabazas con bistecito rancherito como les digo usted puede hacer también esos útiles calabazas por papas si no tiene la mano calabazas y si le antojan más las papas pues puede hacer las papas con bistecito en vez de las calabacitas con bistecito y el arrocito mire blanco bueno Luis Hernández esto es todo por hoy espero que les haya gustado esta receta sabrosa vamos a comer buen provecho a todos los que estén comiendo esta hora del día tarde o noche según sea su ciudad mire ese alumito está bien calientísimo espero que se ofre un poquito para comer mientras les voy a platicar mis hermanos porque no les digo cuánto tiempo está la comida porque recuerden que cada fogón cada estufa es diferente este la forma de calentar las cosas así que como les digo las flamas son diferentes a unos es más rápida la comida a otros es más despacito usted por eso le digo que esté pendiente de ahí para que no se le vaya a quemar su comidita su arrocito su vistecito más o menos ya ha sido una idea cada cuántos tiempos ya que este suavecito esté checando su comidita para que esté blandito y le pueda apagar su estufa por eso es que yo no les doy la cantidad exacta de tiempos de cuánto tiempo tiene que dejar la comida guisándola o haciéndola porque como les digo cada estufa de cada persona es diferente bueno mis hermanos hasta aquí con este videito cuídenseme mucho Dios me lo bendice y nos vemos en el próximo video bye bye